... ...el Ayuntamiento de Palma del Río presenta un programa de ayuda a las familias... ...en proceso de desahucio hipotecario. La Secretaria General de Agricultura y Alimentación inaugura en Palma del Río... ...unas jornadas dirigidas a analizar los retos y oportunidades del cultivo cíctricola. El Partido Popular Carloteño acusa al Patronato de Cultura de hacer negocio... ...explotando las barras de distintos eventos. Del lunes 20 de mayo al jueves 23 tendrá lugar la decimoquinta Feria del Libro de Hornachuelos. Construido más del 60% de la primera fase de las obras del edificio... ...definado a las personas con discapacidad en Palma del Río. El ARS remontó al Huesca para dominar en la segunda parte... ...con un imparable Juanlu como líder, aunque sufrió hasta el final... ...pese a gozar de una máxima de 25-20, terminó con 27-26. El Ayuntamiento de Palma del Río no admitirá ofertas de préstamos para inversiones municipales... ...que sean presentadas por entidades financieras que no hayan comunicado su adhesión... ...al Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las deudas... ...con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual. Así lo ha manifestado el alcalde de Palma del Río, José Antonio Ruiz Almenara... ...que ha presentado un programa de ayuda a las familias en proceso de desahucio hipotecario... ...en el que se contemplan, además de esta, 23 medidas municipales más... ...para apoyar a las familias de la localidad a mantener su vivienda. El alcalde ha establecido en seis etapas el intirenario de problemas... ...que pueden padecer las familias de Palma del Río... ...una cuestión que preocupa especialmente al equipo de gobierno. Pero nosotros siempre hemos tomado iniciativa, el hecho es que ya en septiembre pasado... ...del año pasado, pues ya llevamos las líneas generales de participación ciudadana... ...las líneas generales del presupuesto municipal y ya llevaba pues medidas de apoyo... ...a las familias que pueden ser desahuciadas, que después se concretó en el presupuesto... ...que se aprobó en el mes de enero. Por nuestra parte, el proyecto nuestro va a ser un proyecto base... ...porque siempre vamos a tratar de actualizarlo. En este momento se actualiza de las cosas... ...que ya están hechas y eso a tenor de la demanda social, la problemática que se va incrementando... ...y también de las aportaciones, de las medidas y de la legislación que otras Administraciones... ...están llevando a cabo. Esto nos hace que desde el Ayuntamiento... ...pues tengamos que ir reaccionando permanentemente. Por tanto, es un programa base... ...lo que presentamos, abierto, abierto por supuesto a la participación... ...y abierto también a que se vayan modificando en función de esas legislaciones... ...que tienen que ir cambiando y que esperemos que vayan cambiando de verdad. Y tiene que estar coordinado a la hora de actuar en función de lo que realicen otras Administraciones. Y también, digamos que los esfuerzos fundamentales se dirigen al mantenimiento del hogar. Desde luego que vamos a tratar de que se mantenga la propiedad de la vivienda en la familia... ...pero fundamentalmente nuestro esfuerzo y los recursos es al mantenimiento del hogar... ...no tanto a la propiedad. Y no estamos viendo desde la perspectiva económica el tema de la vivienda... ...sino desde la perspectiva social y de necesidad que puedan tener las familias. Entre las 24 medidas que el equipo de gobierno va a poner en marcha hay que destacar algunas... ...como son poner a disposición de las familias afectadas a tres técnicos municipales... ...un informador de consumo, asesora jurídica de urbanismo y vivienda... ...y asesora jurídica de igualdad. Para prestarles servicios de orientación legal... ...de información de los recursos a su alcance o de acompañamiento... ...durante todo el itinerario del proceso de desahucio hipotecario. Además se contemplan acciones como intermediar con las entidades financieras... ...para reestructurar el préstamo hipotecario, negociar la dación en pago... ...o en el supuesto de pérdida de la propiedad, negociar para que la familia... ...pueda continuar habitándola mediante un alquiler social. También se creará un plan de vivienda municipal y un programa de alquiler... ...de viviendas deshabitadas y una bolsa de vivienda en alquiler... ...y se colaborará con la Junta de Andalucía en la expropiación forzosa... ...para dar cobertura a personas en especiales circunstancias de emergencia social... ...y en el registro de viviendas deshabitadas para facilitar su efectiva ocupación. Del mismo modo se aplicará un recargo del IBI de naturaleza urbana... ...para aquellas viviendas que se declaren deshabitadas... ...y por contra, se subvencionará dicho impuesto a las familias que tengan que abandonarlo... ...hasta que la entidad financiera se haga cargo y se sufragará parte del coste por alquiler social. El programa igualmente contempla una serie de acciones a realizar por otras administraciones... ...abiertas a la participación ciudadana y a las aportaciones del resto de opciones políticas. En este sentido, al Gobierno central se le piden nueve acciones... ...entre las que se incluye la obligatoriedad de estar todas las entidades financieras acogidas... ...al Código de Buenas Prácticas, la adaptación de la normativa española... ...a lo sentenciado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea... ...en lo relativo a los desahucios, la redefinición del umbral de exclusión social... ...puesto que son excesivamente restringivos y dejan fuera a gran parte de los afectados... ...o la regulación del tipo de interés máximo para la hipoteca de vivienda única y habitual. Por otro lado, a la Junta de Andalucía se le pide la reactivación del programa de rehabilitación de viviendas... ...que según el concejal de urbanismo, José Gamero, ha dado magníficos resultados. Fundamentalmente, dos cosas son las que pedimos o las que, de cierta manera, exigimos. El primero, que se reactive el programa de rehabilitación de viviendas... ...que tan buenos resultados ha venido dando durante la última, diría década... ...pero es un programa que se va más allá de la última década, prácticamente desde el mediado de los 90. Es un programa que en Palma ha dado un magnífico resultado. De cabeza, por decir, que las actuaciones han tenido que ser en torno a las 350. Y que permitía el acceso a un programa a muchas familias que estaban justo al cruzar el umbral... ...que aun siendo propietarias o con el permiso del dueño, eran arrendatarias de inmuebles... ...con una cierta antigüedad, que con unos mínimos arreglos o unos arreglos medianos... ...era una vivienda de calidad que podía asegurar un periodo largo de ocupación por parte de sus moradores... ...y que iba a quitar personas de la necesidad de una vivienda social, por decirlo de alguna manera... ...y que desgraciadamente llevaba unos años sin poder ejecutar. Y que además cumplía una segunda misión, que era agüita de mayo, nunca mejor dicho... ...para aquellas medianas empresas que se dedicaban a la construcción... ...porque tenían un nicho de trabajo bastante, bastante importante. La Junta también debería apostar enérgicamente por las agencias de fomento del alquiler... ...y por último a la Diputación Provincial se le pedirá que preste apoyo económico... ...y técnico de forma directa a los ayuntamientos. La Secretaria General de Agricultura y Alimentación, Judith Anda, ha inaugurado en Palma del Río... ...las jornadas oportunidades del sector de cítricos en Andalucía... ...dirigidas a analizar los retos y oportunidades de este cultivo. Durante su intervención, la Secretaria General ha destacado la necesidad de ordenar la oferta... ...así como de impulsar estrategias de comercialización y promoción... ...que permitan diferenciar el producto en los mercados y fortalecer al sector. En el 3 de abril hicimos una mesa de trabajo, conformamos con el sector una mesa de trabajo... ...sobre el sector y fruto de esa reflexión, de esa mesa de trabajo, del sector de cítricos... ...salieron algunas cuestiones y un elemento muy fundamental es que en este momento... ...los temas de las variedades, del cultivo, de la organización sectorial... ...eran elementos determinantes de competitividad en el sector. Por lo tanto, sí que había una necesidad de más conocimiento, de compartir información... ...y por eso se vio relevante establecer estas jornadas con unas charlas estratégicas... ...dirigidas principalmente a elementos de competitividad desde la producción... ...con nuevas variedades y nuevas oportunidades y también hacia los valores nutricionales... ...que tienen los cítricos y por lo tanto elementos que nos proponen aumentar el consumo... ...mejorar la relación del consumidor con los cítricos y por lo tanto, bueno, es un factor... ...de diferenciación respecto a otras congées de producciones y por lo tanto de futuro y de venta. En este sentido anda subrayado que aunque los datos de las últimas campañas... ...no han sido buenos para el sector, fundamentalmente por los precios bajos... ...hay que tener claro la apuesta de Andalucía por esta producción. Se anima al sector a aprovechar sus grandes potencialidades para superar los grandes retos... ...que tiene ante sí y seguir avanzando para lograr ser más potente, innovador... ...adaptando al mercado y generador de riqueza y empleo en el medio rural. Precisamente estas jornadas sirven para dar a conocer muchos de los avances... ...que hay disponibles para los productores cítricos y que pueden aplicarse... ...para mejorar su situación, desde la diversificación en la orientación de las explotaciones... ...la disponibilidad de variedades mejoradas, la calidad nutricional de los cítricos... ...como medio para fomentar el consumo o la oportunidad de las estrategias... ...de comercialización para mejorar el sector. Estas jornadas forman parte de las actuaciones previstas por la Consejería de Agricultura... ...esca y Medio Ambiente en el marco de la mesa de trabajo permanente de los cítricos... ...que se constituyó entre la Junta y el sector el pasado 3 de abril... ...para potenciar la interlocución y poder establecer apoyos y medidas adecuadas... ...a las demandas reales del sector, así como para dar difusión del resultado... ...de actuaciones que se está llevando a cabo desde la Consejería... ...para mejorar la rentabilidad de las exportaciones. El delegado de Agricultura, Francisco Zurera, señaló... ...que entre las debilidades, la falta de concentración de la oferta es una de ellas. ...de los cítricos y también la apuesta de la Delegación Provincial de Córdoba... ...por el sector de los cítricos en la provincia y en la comarca de la Vega del Guadalquivir. ...son más de 1.000 cítricultores, el año pasado una producción de 24,6 millones de euros... ...estamos hablando de 450.000 cornales... ...pero el que tengamos más producción y no tengamos más valor añadido... ...como bien ha dicho Judith, pues es un momento de reflexión y en ello andamos. ...el 40% todavía de los cítricultores que estamos en la Vega... ...no están en ninguna organización, en ninguna OPFH. Eso no puede ser. Así que quiero aprovechar esta oportunidad para hacer un llamamiento a la organización... ...a la profesionalización y a la vez a la internacionalización de nuestras empresas. O sea, estamos en ello, estamos en ello, pero tenemos que hacerlo unido... ...y tenemos que seguir trabajando en la concentración de la oferta... ...a la hora de la comercialización y de la venta... ...y en definitiva de la defensa y la apuesta en valor de nuestro producto. Dentro del marco de estas jornadas también se desveló que el próximo 28 de mayo... ...la Asociación Profesional Cítrico La Palma Naranja renovará su junta directiva... ...eligiendo presidente con la intención de que sea un cargo rotativo. El concejal popular del Ayuntamiento Carloteño, Miguel Ángel Cardoso... ...acusaba el pasado jueves en rueda de prensa al equipo de gobierno de La Carlota... ...de hacer negocio con el Patronato Municipal de Cultura. Según el Edil Popular, el Patronato de Cultura ha explotado barras de eventos sociales... ...como la Feria de la Tapa, la Romería o el Mercado Colono... ...sin dejar que hosteleros de La Carlota participen en la explotación de dicho servicio... ...y sin comparar precios. Desde el PP de La Carlota se ha presionado en numerosas ocasiones y en numerosos plenos... ...para que el área de cultura dejase de gestionar la barra de los actos culturales... ...de nuestro pueblo y se diese la oportunidad a los hosteleros locales de hacerlo. Nunca hemos compartido que el propio Ayuntamiento haya hecho la competencia a estos hosteleros... ...y que siempre hayan hecho un negocio de todos los eventos culturales que se han celebrado... ...contratando al personal para estos días totalmente a dedo... ...y comprando a proveedores que han querido, sin dar la oportunidad de comparar presupuestos... ...y precios de los bienes y servicios que se han ido adquiriendo para cada evento. También denunciaron que en el último pleno se aprobaron destinar 2.600 euros a la Feria de la Tapa... ...en concepto de cambio para la caja, que aún no se ha devuelto. El Partido Popular denunciaba así la opacidad del Patronato de Cultura... ...y además apuntaba que siempre que se pide algún documento sobre las contrataciones... ...se les niega y que hay muchos vecinos que se acercan hasta este grupo municipal... ...para achacar que siempre se contrata a los mismos, según los populares... ...los que tienen el carnet del PSOE. Quejas que hacían públicas la pasada semana en rueda de prensa. Porque las quejas que nos llegan siempre son las mismas. Los ciudadanos nos dicen, a veces directamente y otras a través de anónimos... ...como esta carta que nos han hecho llegar a través del... ...por debajo de la puerta que nos han dejado. Que siempre se contrata a los mismos. Que en momentos de mucha dificultad solo entra a trabajar quien tiene el carnet del PSOE. Que están jugando con la comida de muchas familias que lo están pasando mal... ...y que no hay una bolsa de trabajo como corresponde a una administración... ...para seleccionar a los parados carloteños. El municipio de Hornachuelos acoge desde el lunes 20 de mayo... ...y hasta el jueves 23, la decimoquinta Feria del Libro de Hornachuelos... ...donde habrá una pasacalles y una actuación de la banda de música... ...de jóvenes intérpretes de la Escuela de Eduardo Vaquero... ...para inaugurar esta feria. Donde también habrá exposiciones de artesanía en cuernas... ...cestería de mimbre y carey, pintura al óleo, cuero repujado... ...encaje de bolillos, corte, bisutería, restauración de muebles, etc. El horario de las exposiciones será del lunes a jueves... ...de 8 a 10 de la noche... ...en el aula de formación de la Biblioteca Municipal de Hornachuelos. Además habrá visita a las ferias y exposiciones... ...de los colegios Victoria Díez y del IES Duque de Rivas... ...muestras de teatro, firma con los autores... ...y actuaciones como las de los alumnos de Céspedes... ...de la Academia Palma Compás o el Coro Rociero de Céspedes. La feria se cerrará con la representación teatral... ...La Media Naranja de los hermanos Álvarez Quintero... ...dirigida por Lourdes López Velasco... ...e interpretada por el grupo Ellas son así... ...del Taller de Teatro Municipal. Durante la Feria del Libro, los libros tienen un 25% de descuento. La primera fase de las obras del edificio... ...que se destinará a facilitar las prestaciones... ...y la atención a las personas con discapacidad intelectual... ...física o sensorial... ...que el Consistorio Palmeño está construyendo... ...en la calle Antonio Ruiz Cabrera, el Barquillero... ...comenzaron el pasado 14 de marzo... ...y ya se encuentran a más del 60% de su ejecución... ...el alcalde palmeño, José Antonio Ruiz Almenara... ...y el presidente de la Asociación de Padres y Amigos... ...de Niños con Necesidades Especiales... ...para su desarrollo e integración social... ...José María Vida de Dios... ...han visitado las obras y han firmado... ...en el lugar un convenio de colaboración... ...por un importe de 4.500 euros... ...al objeto de financiar las actividades recogidas... ...en el programa de apoyo... ...a las personas que forman parte del mencionado colectivo... ...con respecto al centro en construcción... ...el alcalde ha querido reconocer... ...que ha sido a Panedis quien ha impulsado este proyecto... ...y que con su demanda y su trabajo... ...van a conseguir tener un equipamiento... ...para la ciudad y la comarca... ...en el que se impartirá formación... ...y se preparará a usuarios para la integración. ...que esto no es un gasto... ...si no es una inversión... ...realmente habremos dado un gran paso... ...en lo que es la integración... ...en lo que es la defensa... ...porque tenemos que pensar... ...que a cualquiera de los que estamos aquí... ...en un momento determinado en nuestra vida... ...se nos puede trucar... ...y tengamos que utilizar estos servicios... ...que hoy creemos que son gastos... ...pero que creo que son inversión en un futuro... ...en un futuro de bienestar. En primer lugar decir que el convenio con Panedis... ...que se refiere al aspecto educativo... ...es una de las cuestiones que ellos plantean... ...desde una perspectiva... ...de desarrollo integral de las personas... ...no solamente miran desde la perspectiva... ...de lo social o asistencial, lo muchísimo menos... ...sino que entienden que una persona es una persona... ...y que por tanto tienen que desarrollar... ...todos sus potencialidades... ...hasta el máximo... ...y para ello hay un grupo de personas... ...de padres, de madres, de amigos... ...de padres y madres... ...de niños y niñas que tienen esas dificultades... ...para ayudarle a lo largo de toda su vida de un camino. El arquitecto redactor Ginés Tellez ha expuesto que el proyecto del edificio... ...tiene unos 950 metros cuadrados construidos... ...y que albergará en planta baja un centro ocupacional con recepción... ...salón de actos, aula formativa, vestuarios para el alumnado... ...comedor, zona de descanso y un office... ...mientras que la primera planta se dedicará a la atención de sus usuarios... ...con varias aulas, despachos, gimnasios... ...sala de informática y sala de reuniones... ...el proyecto está dividido en tres fases... ...la primera de ellas actualmente en ejecución... ...supone la cimentación, la estructura y la cubierta del edificio... ...la segunda fase es la de albañilería, revestimiento, carpintería... ...y preinstalaciones... ...y la tercera la de instalaciones y acabados... ...por su parte el presidente de Apagneri... ...se ha mostrado muy ilusionado con el proyecto... ...y ha agradecido al Ayuntamiento... ...la confianza que viene depositando la asociación... ...desde hace 18 años. El Ars se despidió de la Sobal ante su afición con alegría... ...tras sorprender al Huesca por 27-26... ...en un partido en el que le costó entrar en el juego... ...pero a partir del Ecuador de la primera parte remontó... ...a los de Huesca y dominó ampliamente tras el descanso... ...llegando a gozar de una máxima ventaja de 25-20 a 9 del final... ...aunque como siempre acabó sufriendo ante la reacción del rival... ...las influencias de los árbitros de turno y los propios nervios... ...los dos puntos se quedaron en el pandero... ...pese a que el balonmano Huesca tuvo la última bola del partido... ...aunque no supo aprovecharla para empatar jugando en superioridad. El pasado 15 de mayo se conmemoraba el Día de San Isidro Labrador... ...en Mesas de Guadalora, sacaron a su patrón a las calles del pueblo... ...en la ya tradicional romería... ...con imágenes de esta festividad, les decimos adiós... ...que pasen muy buena tarde. ... 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.